Música Aquí estamos viendo el proceso inflamatorio en el sigmoide, la fístula, el proceso inflamatorio, la fístula con el engrasamiento en la pared de la vejiga y además de la del sigmoide. Esta es otra de las imágenes, el proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio del sigmoide, el trayecto fístuloso, el trayecto fístuloso hacia la vagina. En esta resonancia exactamente lo mismo, el engrasamiento de la pared del sigmoide, muy importante el engrasamiento de la pared del sigmoide y su trayecto fístuloso hacia la vagina que es lo que se veía. En la colonoscopia, las imágenes son un colon derecho transverso completamente normal, un sigmoide con actividad muy leve, con pseudopólipos y un recto con una cicatrización importante de la mucosa, lo mismo que algunas ulceraciones e inflamación en el recto sigmoide como se ve en todas las diapositivas. Con esto, quedamos en que la paciente puede tener una enfermedad inflamatoria del colon izquierdo, un Crohn versus una colitis ulcerativa por histopatología, una enfermedad diverticular de base y una fístula colovaginal con compromiso inflamatorio de la vagina. Entonces, aquí es donde nos preguntamos qué alternativas tenemos para manejar esta paciente y queríamos preguntarles a ustedes qué se puede hacer. Los clínicos están todos quietos porque no tienen mucho que ofrecer, yo creo, parece enfermo, los dos. Pero en mi opinión, Rafael, ese es un caso quirúrgico, todos los casos, los biológicos tienen evidencia muy limitada en cerramiento de fístulas para vagina, pero lo que pude observar es una fístula alta, es una fístula alta en la cúpula de la vagina, es una fístula baja. Esto, por increíble que parezca, facilita un poquito nuestro trabajo, porque yo creo que una vez que podemos resecar el segmento de colon enfermo, doente, que está cometido, puede simplemente hacer una sutura primaria de la vagina y si necesitan la vejiga, pero que a mí me parece que no tienen más fístula para vejiga, solo inflamación secundaria. Y después, fijar el tratamiento médico, porque yo creo que ese es un caso que cualquier tentativa de terapia médica mentosa vaya a atrasar la indicación de la quirugía y no vaya a resolverle el problema. Esa es mi opinión. Nosotros pensamos en algunas posibilidades en este paciente, se pensó en hacerle la colectomía con un abdomen o perineal, por su enfermedad en el recto también, se pensó en la posibilidad de hacer una colectomía total con una ilostomía definitiva, por el hecho que se supone que es una colita ulcerativa, o simplemente hacer una colostomía izquierda con un Harman y una colostomía o una colectomía izquierda con una anastomosis baja. En la opinión de ustedes, ¿qué pensarían en este caso? Una observación, Pablo, tu diagnóstico es enfermedad de Crohn, por supuesto. No estoy tan convencido que no es una diverticulitis complicada también, no estoy tan convencido, porque, mira, no tenemos un recto que está casi normal, es una inflamación segmentaria, la biopsia ha demostrado. Muchas veces el diagnóstico diferencial en la enfermedad de Crohn y diverticulitis se hace solo con el espécime quirúrgico. Entonces, no estoy completamente convencido, pero yo estoy convencido que necesito una quirugía, es el que nos importa. Y las opciones que Rafael nos ha mostrado, yo creo que yo iría para una colectomía izquierda con una anastomosis baja. El recto no está tan inflamado, yo creo que no permite una anastomosis en el recto. Y dependiendo de las condiciones locales, podríamos discutir la opción de una iliostomía de derivación temporaria o no. Eso es lo que lo pienso. These are tricky, because we don't know the diagnosis. Crohn's disease looks very much like ulcerative colitis with complicated diverticulitis, and diverticular colitis, or segmental colitis associated with diverticulosis, can look very much like Crohn's disease or ulcerative colitis with secondary complications. So, I don't know that we know the answer, and the reason we were quiet over here was because I think this is a surgical problem. I don't know that more medications are going to fix this, so I think the right questions are being asked, which is what type of surgery to do, as opposed to what type of biologic or other therapy, because I don't think we could make this patient better with more medications. I totally agree with that. The only other thing that we haven't talked about is the fact she's got a stricture as well. And again, it makes me feel that medical therapy isn't the way forward here. Again, in this situation, I'm not terribly concerned about the diagnosis. I think it's unlikely to be ulcerative colitis, which would be the only thing that would really change the surgical management, because you do a more extensive resection. But here, I think you do a local resection, and then either a primary anastomosis with an ileostomy, or I suspect you probably wouldn't get away with a primary anastomosis without an ileostomy. And then you have one big advantage. You have a big biopsy, about that big, and that will tell you more about the patient. It doesn't always tell you everything, but it gives you more idea. And sometimes, only time will tell. Okay, so that's what we did. We took the surgery, we did a colectomia izquierda with a Hartman. I didn't want to make anastomosis. I didn't like the rectum. I had a light an ileostomy, and for that's why I decided only to leave a colostomy. This is the definitive path. Infermedia inflammatory intestinal in all the mucos, type colitis ulcerative. No encontraron ninguna evidencia de enfermedad de Crohn. Vieron uno que otro divertículo aislado, y por insistencia nuestra, realmente encontraron que había un divertículo que estaba perforado, que es este divertículo que está atravesando la muscular, que había una perforación, y es una enfermedad diverticular en un paciente con una colitis ulcerative izquierda. Y es simplemente lo traje por la importancia de pensar que existen otras enfermedades, además del Crohn, que pueden causar la misma sintomatología y todo. Muchas gracias.